Yeah man, yo soy D-Boy el mandatario, el nuevo bling bling Los invito a escuchar nuestra nueva canción llamada Ghetto Nigga En la emisora más sonada de los Estados Unidos La más pegada, Golden Star Radio, ya tú sabes, Golden Star Radio Tram Music, Ghetto Nigga, D-Boy el mandatario, man Chau, 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 chau Nega, nega Nega, nega Seguimos recogiendo The Big Yarsel Trip Store, 2110 North Ferrox in Alcadena, California 626-534-7854 Monetaria, seguimos recogiendo Monetaria, seguimos recogiendo Monetaria, monetaria Aquí en el área Bienvenidos a mi Ghetto Nigga Oh no, estamos sueltos en mi Ghetto Nigga Oh no, bienvenidos a mi Ghetto Nigga Donde el negro fuma marihuana y cosas raras Oh no, bienvenidos a mi Ghetto Nigga Oh no, estamos sueltos en la avenida Bienvenidos a mi Ghetto Nigga Donde todo lo que veas aquí todo es real Alerta a todo el mundo que reviento con mi AK Traficante New York Times, salgo en la primera página El fucking Panda Arrasando como puta avalancha Si soy tan puro pana que hasta mi perra fuma marihuana Y que paso, no, este es mi flow No, vengo con acción No, no seas tan bocon, bocon Que John Weddy anda ready pa' meterte con la globa O te callas loco O sientes la presión del cañón Moe Money, the motherfucking bitch Real Gangsta Nigga repartiendo puro kit Habla claro que no eres de aquí Dime si te quieres morir J Blab, the motherfucking nemesis Soy de la calle, evita que no falles Ellos si son reales Conmigo no te engañes Dispuesto pa' los metales Bienvenidos a mi ghetto Desde lo más profundo Donde nos escucha y nos conoce todo el mundo Donde que faltó nealo desaparecer en un segundo Asunto, pero cada cual escoge su rumbo Ando con los niggas matando la fucking liga Llegamos de primeros el resto que haga la fila Alguien lo decía que muy pronto llegaría Cantando lo real y no las fantasías Hoy es en serio Cruzando el hemisferio Recorrer el mundo entero Y eso es lo que quiero No me hagan rezo Todavía no es mi entierro El que está vivo sigue y el muerto pa'l cementerio Bienvenidos a mi ghetto niggas Oh no, estamos sueltos en mi ghetto niggas Oh no, bienvenidos a mi ghetto niggas Donde el negro fuma marihuana y cosas raras Oh no, bienvenidos a mi ghetto niggas Oh no, estamos sueltos en la avenida Bienvenidos a mi ghetto niggas Donde todo lo que veas aquí todo es real Huelo, mato, fumo por mi nigga Yo, yeah Me paro las esquinas y disparo como un dios Yeah Solo boto humo para arriba como el boss No te pases por mi ghetto Jode, me do con la glow Sigo repartiendo flow Para los novatos negros Que no hables de puta y droga Baby, no es del ghetto Yo nacido en la calle En la cuna de los muertos Como los marcianos Solo te dejo el esqueleto Ah, ghetto negro Ghetto de Gaster Demonios negros Traficantes maleantes De calles oscuras Donde el que hable mierda El rifle en la cara Le pegué y lo manda pa' la tumba Yeah Motherfucker, yeah Scotty Mucha puta Yeah Mucha chori No, no, no En el calle Una nigga fiel Fumándose un blunt Tú quieres más Yo te voy a meter En mi ghetto hay de to Haz de cuello mujer No te dejaré Soy tu chico fiel Por eso pasa la nalga Que te va a joder Ja, ja Huelo, mato, fumo Por mi nigga Yo, yeah Me paro las esquinas Y disparo Como un dios Yeah Solo voto Fumo Para arriba Como el co No te pases Por mi ghetto O te meto Con la glow Llegó el violento Panamiga Es el momento De poner a retumbar Las bocinas En el cemento Como cuando Retumbe la K Socio Tenemos todas las pacas Y si te pones bruto Te tumbamos La vesaca Oye chaval No te pongas a inventar O de pronto La ojiva Te puede eliminar Prendo un bareto Ya Y empiezo a alucinar Ponte a pensar Cabrón Lo que te puede pasar Mi misión Es exterminar Y estrangular A todo aquel Hijo de puta Que se quiera Propasar No pensamos gonorrea A la hora de matar Mejor vete preparando Cabrón Porque llegó tu final Nega Porque llegó tu final Nega Este será tu final Nega Hoy fue tu final Y fue puta tu final Ya Se han reunido Y han formado Una nueva era John Wery El musicario T-Boy El mandatario J-Bla The Demons J-C El brothers Ah Nega Ah Nega Y No No El Y No ¡Gracias!